¡Suscríbete! Todos los sueños, vení, 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 júgate ya Siempre chiquititas, vení, vení, que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueño con chiquititas Vamos, no parezca bien, ella llega, se siente chiquititas Vamos, no parezca bien, ella llega, se siente chiquititas No veía la hora de conocerla Tengo muchas cosas que hablar sobre ella, no? Espero que no me venga a preguntar por qué lo abandoné y todo eso No, no, acá nadie está para jugarla Miren que cuidar a un chico enfermo no es fácil Sí Menos implante Está bien, lo que diga su conciencia yo no lo voy a juzgar Discúlpenme, yo las voy a dejar para que hablen tranquilas Está bien Cualquier cosa estoy en la feria Está bien Le juro a Adriana que lo que hablemos nosotras no sale de acá Pero necesito saber más datos Si puedo, yo no tengo problema ¿Qué quiere saber? Por ejemplo, cómo le entregaron al bebé Yo sé que fue en Río Negro porque vi una foto de ustedes en el Cerro Tres Cruces Pero necesito más detalles ¿Y usted por qué está tan interesado en el nano? Porque yo tuve un hijo en Río Negro De la misma edad de nano que me lo quitaron al lacer Contéstame Pulgas ¿Vos me mandaste las tarjetas y los regalos? Pero me estás cargando Miki, si yo ya sabía que te había mandado eso No, no Pulgas, te juro que no Pero Miki, no mientas más Si vos le dijiste a Gastón lo del anillo para que me mandara al frente con tábano No, no sé, yo pensaba que Gastón me mandaba las tarjetas y los regalos Pero yo le dije a Vale que vos me los mandás Sí, para mandarme al frente a mí, ¿no? Y defendiste a ese turro La verdad, Miki, vos sos de lo peor, sos de terror Bueno, no sé qué decirte No, deja, no digas nada Quiero saber el nombre de la persona que le entregó a nano No Con eso yo ya sé, si es o no es mi hijito Y yo no la volviendo más No, perdóneme, yo no puedo, yo no puedo Yo prometí que no le iba a decir a nadie de dónde había venido el pibe Por favor, Adriana, estamos jugando con la identidad de una criatura, dígamelo Adriana, por favor Necesito saber Esto es más importante que cualquier juramento que hayas hecho Mire, si yo pudiera Yo le digo todo, mujer Que dígamelo Por favor Que me meten un lío muy grande Déjenme que lo piense Además yo tengo que consultarlo con mi gente, ¿bio? Bueno, dale, habla, por favor ¿Qué pasa con Connie? Eso, ¿qué pasa conmigo? Supongo que le vas a decir algo muy bueno de mí, ¿no, amiga? Eh, Connie, discúlpame, pero con Rita tenemos que hablar a solas, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que me sorprende verte acá todavía No me digas que me vas a dar el gusto de quedarte unos días con tu amiguita Buenísimo, no sabés todas las cosas que me quedaron por decirte todavía No, no, yo ya me voy En una hora sale el micro ¿En serio? Sí Bueno, es una lástima Bueno, chicos, los dejo hablando Por favor Solos antes de que te vayas Estoy en el aula cualquier cosa, ¿eh? Dale, habla ¿Qué pasa, Rita? Eh, no, Lucas Que Connie te quiere mucho A su manera Y por ahí estaría bueno que le des otra oportunidad Rita, vos sabés muy bien que yo estoy enamorado de Lili Además habíamos quedado que vos me ibas a dar una mano con cortar con el noviazgo de Connie Con esta mentira Sí, sí, Lucas, yo lo intenté, pero no puedo hacer más nada Cuídate, cuídate mucho Pero, Rita, ¿qué pasa? Te lo devolvió A nosotros nos explotamos por el demonio, chicos Para que vos le regales eso a Camelita Y te lo devuelve en la cabeza Explícamelo, explícamelo Porque te mando, explícamelo No me lo devolvió en la cabeza Es que a la madre no le gusta la ropa usada Ah, bueno, yo no lo puedo creer Ahora Camelita es más narés parada que la tiritra de mocos Te olvidás de esa camellita, te olvidás de esa camellita Porque te va a salir una joroba de tanto molestar Y con el saco, no sé, se lo regalamos a alguien Paula, vamos a regalar esto En el nombre de los capos Sí, con mucho amor Vamos, Julepe Ay, qué lindas las cabritas Lina, ¿cuántos salen? Lo que tengas, pero sáqueme esta maldición de encima A ver, a ver Dos pesos Son suyos Ay, gracias Te ayudo Piscis, ponga, ponga ¿Cómo pesa Romulito? Mirálo, a ver Ah, ahí está Un beso vale más que mil palabras Qué linda frase, ¿a quién se la escribiste? Mirá que las rositas somos resecretarias, eh ¡Secretudas, Luni! Ay, pero qué chuma, no les voy a contar nada Tomen, chicas Acá se los traje Está medio seco, pero vamos a mojarlo con la canilla ¡No! ¿Ya te olvidaste que tenemos que cuidar el agua? Eso O querés que se seque todo el planeta por tu culpa, nené Tienen razón Mejor vamos a buscar la regadera Así no gastamos el agua Ah, y después vayan a buscar lo que no hay Lo que nos falta para el plan Vamos a dejar nuestra marca en la callecita reformada A vos te estaba buscando ¿Por qué nunca me dijiste que no tenías nada que ver con las cartas que yo recibía? Porque fue una ayudita para mi plan ¿Qué entonces? Lo de las almas gemelas Lo del Mateo Lo de los helados derretidos Fue todo un plan Se lo hice bien, ¿no? Vos me jodiste una vez Ahora Desbancate la nenta No pude decir que te hice yo para que me hagas todo esto ¿Qué me hiciste? Por tu culpa Yo me perdí el concurso de baile Yo vine a vengarme acá Y lo conseguí Sos un monstruo Solo una bicha como Vale podría ser tu alma gemela Yo soy demasiado para una basura como vos Correte o te empujo a la fosa del castillo, princesita Escúchame Hay que revelar las fotos ¿No sabés lo que me hicieron Pato Paula y esta taradita? ¡Sí! Acá están Estos rollosos no saben malbar nada No se merecen tener estas camisetas Y en cambio yo sí A ver cómo me quedaría ¡Hermosa! ¿Será por la camiseta o por el que la porto? Digo, ¿no? ¿No me estaré llenando de pulgas acá adentro? Bueno, mejor me llevo todas las camisetas a mi casa y me las pruebo Me prometo que en una semana la llamo y le doy una respuesta Adriana, por favor, no me falles No, no Me llama el número que le di, nos juntamos, hablamos tranquila No, no No, no Me voy a pensar ¿Qué hacés vos acá? ¡Nano! ¡Uy, nano! ¡Salí, salí, soltame! ¡No quiero hacer nada con vos! ¡Lili, por favor, no dejes que me lleve! No quiero irme con ella No, mi amor, tranquilo Que Adriana está acá porque yo la llamé, ¿sabés? ¿Qué? ¿Me mentiste? No, mi vida Me dijiste que nunca nos íbamos a separar Tranquilo, mi amor ¡Mala! ¡Yo soy una mentirosa! ¡No, mi amor, no! Se me iba a romper, Adriana Pero dale, Julia Cambiá de la cara y dejá de pensar en caminas vasos terminal como estaban en pulgas Sí, a mí no me gusta que los capos estén mal por culpa de las rosas Ahora será lo que vamos a hacer Vamos a jugar un picadito y de paso tenemos las casacas nuevas Uh, yo la había... Acá ¿No están? Yo la dije, acá, ahí no están No guardé, si no van, de las escondiste Yo no escondí nada Salame con las cosas del fútbol, no se jode Alguien las agarró, eh Ay, a lo mejor fueron los capos mayores O un fantasma Esto fue una guachada de las rosas, se resarparon ¿Pero cómo sabés qué fueron las rosas? Porque estamos en plena guerra Y el enemigo pega donde más duele Vengan conmigo, eh Pero, pero nada. Vení conmigo, vení. Vení, vení. Después chau, apura, apura. Cerá, cerá. Cerá. Le ponemos hasta los calzones. No, no, pero las rusas se van a recalentar y hay que esconder esto rápido. Pero lo escondemos acá en el pasadizo. Cuando aparezca en la camiseta le devolvemos la ropa. Sí. Y las últimas, ¿no? Listo. Ahora hay que arrasarla en plan para que salga todo bien. San plan. Ese santo no existe, Anita. ¿Cómo que no? Viste que cuando te atoraste gritan San plan, San plan. Es San plan. Es San plan. Es San plan. ¿Y eso? Seguro que es San plan que se enojó porque no crees en él. Ay, ¿qué es eso, amor? Es... Ay, hola. Ay, es Santa Claus. Pero se equivocó de chimenea. Y de fecha. A ver, los regalos. Estos no son regalos. Es nuestra ropa y la de las chicas. La habrán tirado para comprar nueva. Pero sí está perfecta. Mirá, hasta están mis fly nuevas. Ni loca dejó que las tiren. Acá hay algo raro. Vamos a preguntarle a las rosas mayores si saben algo. Dale, dale. Nano, mi amor. Salí, Lili. Yo ya no quiero ser más quejito. No, no me digas así. Yo la llamé a Adriana para aclarar algunas cosas de tu pasado, pero no voy a permitir que te lleven, tesoro. ¿En serio, Lili? Claro. Nosotros ya no habíamos hablado. Yo pensé que tu corazón lo había entendido. No sé por qué tenés tantas dudas, cuchufleras. Porque tengo miedo. Yo ya sé que tengo algo que hace que mis mamás me abandonen. Mi mamá me abandonó. Adriana también. Y si a vos te pasa lo mismo a Lili, ¿yo qué hago, Lili? ¿Qué hago? Ay, tesoro, vení. Vení, mi amor. Vení, mi amor. Eso a nosotros no nos va a pasar. Nadie nos va a separar. Nadie. Porque vos, vos ya estás adentro de mi corazón, ¿entendés? Vos sos mi chiquito. Además, no hay nada malo con vos. Lo que está mal es el mundo. Por eso las personas le hacen cosas malas a la gente que aman y abandonan a sus chicos como si fueran juguetes rotos. Pero yo, ni loca, ni locacha, ni pirucha, voy a dejar que se lleven este rayito de sol que me ilumina el alma todos los días. Yo tampoco. Te quiero, mami, Lili. Yo también te quiero mucho. Pau, vos sabés si nos compraron ropa nueva. Ni idea, ¿por? ¿Por qué alguien tiró tu bolsa y llena nuestra ropa en el sótano? Seguro que fue Lili para hacer espacio, ¿no? Sí, pero Lili nunca tiró nada sin avisar. ¿Viste que era para hacer lugar? ¿Qué lugar? Estos fueron los capos. Nada nos dejaron. Yo que pensaba con cortarla con la guerra. ¡Qué tarada! ¿Nano también estará metido en todo esto? Quedaron buenísimas. Sí, estas taradas están rescrachadas. ¿Por qué no aprovechamos ahora que la callecita está llena de gente para ir a pegarlas? La hueca de Miki y Pato Paula van a tener que salir con careta por una semana. Me encanta porque se lo remerecen, ¿no? Gracias por juguerte por mí. Es que no me banco que esas taradas te jodan y encima se las lleven de arriba, ¿entendés? ¿En qué andan ustedes dos? ¿Qué te importa, flaco? ¿De dónde sacaste eso? Son cosas mías, fotos que le saqué a Miki. Entonces, también es cosa mía. ¿Qué pensabas hacer con esto? Contestá. ¿Qué vas a hacer? ¡Don Perro! Ya la palabré aña Coneja y le conseguí lo que usted me pidió, don Perro. ¿Mis ciervos? ¡Ay, gracias! Gracias, mi chanchito valiente, gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde los escondiste? No, no, no. Están escondidos. Están a la vista, miren. Ahí los tengo. Están en exhibición. Mirá qué lindos quedaron. Y van mis manoseados por esa grasa chacinada. Escuchame una cosa, patoruzú siete. Te voy a filetear y te voy a meter en una fosa. ¿Escuchaste? ¡Dom Perro! ¡Dom Perro! ¿Vos? Sí. ¿Tenés ganas de sumar puntos con mi papá? ¿Te va? Claro que me va, gollocito. Hago cualquier cosa con tan que don Perro no me inque los colmillos en el cul-cul. ¡Ahí está! ¡Ay, ya! ¡Salí, Willy! Yo no te pienso liberar. ¡Salí! ¡Va! ¡Va! ¿Qué vas a hacer? Vos tenés que vender estas camisetas a 10 pesos cada una. 5 pesos para papá y 5 pesos para papito. Y otros 5 pesos me tenés que pagar por el favor que te estoy haciendo. ¡Micky! ¿Dónde se metió esta chica? De todo lo que nos dijimos, lo único que me importó fue el beso que nos dimos. ¿Viste? Fue tapar. ¡Ah! ¡Ustedes hay que reventarnos! ¿Cómo nos van a tirar la ropa? Ustedes empezaron primero choneando nuevas camisetas, así que no puedo decir nada. ¡Que me metí! ¡Pare, pare! ¿Por qué están luchando? ¿Qué pasa? ¡Pare, Pitarlo! ¿Qué pasa? Pasa que sigue la guerra y ahora peor que antes. Y si ustedes no hacen algo, acasearme. ¿Escucharon? Primero vamos a hablar a Gus y yo a solas. Así que vamos, piquen. Bueno, está bien. Pero avísame si te se salva que vengo enseguida arreglando. No, chicos. Esperen, esperen. No saben lo que pasó. Gastón y Vale pegaron afiches con fotos horribles de Mickey en la calle y tuyo también. ¿Qué? Bueno, por mí hagan lo que quieran. No, Mickey se va a querer morir con eso. No. Me muero si me hace eso. Este pibe no va a parar hasta destruirme. Yo no quiero estar acá. Me voy a derogar. No, no, no. El que se va a ir es él. Vamos, chicos. Hamos una reunión para ver qué hacemos con este arma. ¿Qué pasa, chicos? ¿Hay reunión de capos? Sí, de capitos. Vení, nada, vamos. Luciano, te mando un mail para que no vengas. Confírmame que lo recibiste, por favor. Lucas. Creí que eran los chicos. Qué raro que todavía no vinieron a clase. No, no vinieron, pero mejor así podemos hablar. ¿De qué? De nosotros, Connie. De lo nuestro. Te diste cuenta que esto no da para más, ¿no? ¿Por qué? Yo te quiero y estoy dispuesta a esperarte el tiempo que sea necesario. Connie. Yo no te amo. Yo me equivoqué, perdóname. Yo empecé una historia que nunca tendría que haber empezado. Ese fue mi error. Pero, ¿sabés qué pasa? Que no puedo mentir, amor. No me sale. Entonces. Es por Lili, ¿no? Es por mí. Es por mí y punto. Por favor, Lucas. Yo necesito la verdad. ¿Sabés cómo soy? Y si siento que hay una mínima esperanza, no te voy a poder sacar de mi cabeza. Vos y Lili se pusieron de novio, ¿no? Sí. Sí, nos pusimos de novio, pero esto es un secreto. No lo puede saber nadie. No lo saben los chicos y mucho menos los de Mon. No, no, no. No te preocupes que no voy a decir nada. Bueno, yo sabía que esto podía pasar, pero bueno, ya está. Lo único que te voy a pedir es que no me pidas que me vaya porque necesito el trabajo. Ey, Connie. Pero ¿cómo te voy a pedir que te vayas, por favor? Yo jamás haría eso. ¿Me conoces? Bueno, gracias. Pará, pará. Pará, pará. Seguro que este ya le fue con el cuento, ¿no? Esta vez te zarpaste mal, así que empezá a despedirte. ¿Qué, me van a matar? Te vamos a rejar a patadas de acá. ¿Qué, ustedes ahora son los que deciden quién se va y quién se queda? No, el que deciden eso es Perelli. Y si le contamos lo que hiciste, te van a dar de una patada al reformatorio, flaco. Sí, escuchaste. Yo también puedo hablar con Perelli. Decirle que me trataron mal, que me hicieron un vacío, que me discriminaron. ¡Pero, pará! Pará, pará, pará. ¡Me voy a matar! Pará, nano. Mirá, flaco. Acá no nos discriminamos ni le hacemos el vacío a nadie. Y si alguien se llega a meter con uno de nuestros amigos, nos defendemos como fieras. ¿Entendiste? Mirá, Tano. Bueno, si el problema son los afiches, yo los quemo y ya está, ¿eh? Yo no los hincho más a ustedes y ustedes no me hinchan más a mí. ¿Está bien? Permiso, chico. ¿Qué pasa? Él nos bardió, nos mintió y burló a Miki, ¿eh? Se tiene que ir de este hogar, se tiene que ir... Pará, Pitardo, pará, pará, Pitardo, pará. No nos podemos mandar por nuestra cuenta. Yo voy a hablar con Kili y Lili y ellos van a saber qué hacer. A ver, a ver, vamos a probar. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Para todos ustedes también, para ustedes también, lindas. No se preocupen. A ver, un platito por favor. Bueno, 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 no abusen de las degustaciones. ¡Compren, queridas, compren! Permiso, permiso. Tranquila, tranquila, Matiur. Con lo que recaudamos ya tenemos para remodelar la callecita, tres avenidas y cinco plazas. ¿Se juntaron toda la plata? Por supuesto, cloncito mío. Cuando un demon se pone un objetivo económico, no hay yugular que se resista. Entonces todo lo que gané con las camisetas me lo quedo yo. ¡El jugador! ¿Dónde se metió la gaucha con mercadería? ¡No! ¿Por qué? Dale, Miki. Por favor, tranquilízate. Nadie va a pegar esos afiches. Estoy mal por mí, aún no solo por los afiches. ¿Te das cuenta que soy una tarada? Una tras otra. Hasta Paula me dijo cómo eran las cosas desde el principio y yo no le creí. Vivo en una burbuja. Nunca me doy cuenta de nada. Soy de terror. ¿Están? ¿De terror? Como decís, no sé si serás. Porque tenés amigos que harían cualquier cosa por defenderte. Y eso te lo ganaste vos solita, Miki. Ojalá pudiera creerte aún. Bueno, entonces si querés a mí no me des bola. Pero a ella... sí le vas a tener que creer. Para curar a Pulga de su babositud amorosa, primero tiene que salir con una de ustedes y después con la otra. ¿Sí, sí, Geraldine? ¿Y si les siguen gustando las dos? Imposible. Si sale con cada una de ustedes por separado, se le van a aclarar todas las cosas. Y por supuesto se va a tener que decidir. Si tu chica te dice que va a venir a visitarte, ¿vos qué hacés? ¿A? ¿Te pones perfume? Sí, depende del olor a chivo que tenga, ¿no? Así estoy yo en ese otoño gris, con mi tronco y mis ramas tiritando de frío, perdiendo las hojas que me arrancan las dos con su amor esquivo. Pero si yo me comparo con una robana, pensá que soy de madera, ¿entendés, Miki? ¿Estás contenta que te saliste con la tuya? ¿Qué ola, vale? Es que sos una guacha roba novio, de eso hablo. Y te juro que esta vez te mato. ¡No! ¡Suéltame, chica! ¡No! ¡Basta, chica, basta! ¡Me tienen repudido a la de Jehová! ¡Basta! Miki, ¿también te lastimaron? ¿Te hicieron algo? No, Puyas, gracias. No, gracias a vos. ¿Por qué? Porque antes me gustaba que las chicas se peleen para mí, pero ahora vi que te agarraron de los pelos y me puse como loco. Tu tratamiento funciona, Miki, gracias. Ah, eso es un tierno. ¿Y? ¿Estás mejor? Sí. Sí, hasta me di cuenta que Puyas es un héroe de verdad. Un príncipe de carne y hueso. A vos te estaba buscando. Mirá, más vale que los varones no le hagan nada a Gastón, porque si no me vas a conocer. Pará, nena, dejáme danzar a todo el mundo. Vos y yo vamos a hablar, ¿ok? A solas, dale, caminá. Dale, dale. ¿Y? ¿Santa Agustinita? ¿Qué esperás para agarrarme de los pelos o decirme de todo? ¿Qué pasa? ¿Tu religión no te lo permite? No. No voy a hacer nada de eso. Solamente te quiero preguntar por qué, Vale. ¿Por qué le ibas a hacer una cosa tan horrible a Miki? Gastón es un extraño, pero vos sos de acá. Nosotros somos como tus hermanos. Te juro que quiero entender por qué te des tanto odio. No te hemos historiado, eres terrible, saca adentro todos. Yo misma perdí a mis papás hace muy poco. Vos perdiste unos padres que te adoraban. Yo no perdí nada. A mí me abandonaron como un trapo viejo. Por eso tenés miedo de querer y no dejas que te quieran. Contame, Vale. Te va a ser bien descargarte. ¿Qué pasó con tus papás? Primero nos abandonó mi papá. Se fue. Y nunca me le dimos el pelo. Mi mamá. Mi mamá. Tuvo que salir a trabajar. Y no la veíamos nunca. Después... Después se puso de novia con otro tipo. Y tuvieron un hijo. Entonces te ves un hermano. Sí. Manu. Ay, mi bebé. Mi chiquito. Ellos nos dejaban siempre solos. Yo tenía seis años y me tuve que hacer cargo del bebé. Les di a comer. Le enseñé a dar los primeros pasitos. Lo hacía dormir. Mi hermanito era todo para mí. Yo hubiera dado la vida por él. Nunca quise tanto a nadie como a Manu. ¿Y dónde está él ahora? No sé. No sé. Un día... Mi mamá y... Y su marido... Decidieron irse a vivir al interior. Y bueno, como... Como no había lugar para mí... Y yo le molestaba... Me abandonaron... Me abandonaron en un orfanato. Es una historia muy triste, Vale. Pero bueno, vos tenés que estar orgullosa. ¿Me escuchás? Tenés que estar orgullosa de lo que hiciste por mano. Para lo que me sirvió... No lo vi nunca más. Y ahora él ni se debía acordar de mí. Mi mamá y ese... Y ese tipo me sacaron lo que yo más quería. Y yo no les importé. Te juro. Te juro que... Desde ese día... Juré que nunca más iba a querer a nadie. Hasta que me enamoré de Gato. Ahora entendés por qué hice lo que hice. Ay, Vale. Perdóname. Sí, sueltame. Sueltame. Yo no necesito tu lástima ni la de nadie. ¿Y cuánto fue? Tuve que prometerles que iba a quemar todos los afiches para que me dejen quedarme acá. Ah, bueno, está bien. Ya vamos a pensar algo mejor. Lo importante es que te quedas, ¿sabés? Ya me muero si te vas. Gastón. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Lili? Mirá que si es por lo de los afiches, yo ya arreglé todo con los chicos, ¿eh? Está todo más que bien. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermana Mónica, ¿qué hace acá? Vine a buscarte. Te me avisaron que llamaste para volver al convento. ¿Qué? Yo la llamé. Ya te armé el bolso, Gastoncito. Así no perdés tiempo. Te voy a matar, enano. Te voy a matar. ¡Vos te quedás ahí! Y ustedes, chicos, se van para adentro que la hermana, Gastón y yo tenemos que hablar. Yo de acá no me muevo. Por Dios. ¿Pasó algo? No, no. Pasemos al escritorio así hablamos más tranquilos, ¿sí? No provoques. No provoques. Pasamos al escritorio. Pasamos al escritorio. Ahora, ¿cómo te vas a mandar solo? ¿Estás loco? Sí, además había mosquedado que estaba y no iba a hablar con Kili Lili. ¿No te quedás? Pero no me lo bancaba acá adentro. No, bueno, igual me mandé un moco. Yo me la banco, yo me la banco. Yo lo arreglo, yo me la banco. ¡Ay, acá los quería ver, Chimaquitos! Los andaba buscando, che. No, Tire, no hicimos nada. Nosotros te lo juramos. Pero pará, no encorvé el lomo, no vine pa' chucharlo. Les vine a traer una sorpresita. ¡Epa! Los empaté, ¿eh? Son diez pesos la camiseta, Chima, a jugar al potrero. ¿De dónde sacaste esas camisetas, Teresa? Escuchame, Teresa Ochorra. Decinos de dónde las sacaste o te reventamos. ¡Sí! Decime que le quedas, por favor. No, querida. Gastón se vuelve conmigo. No. No, no te puedo decir. Vale, va a ser lo mejor. Si no, me trasladan a un instituto para menores. ¿Vos entendés que si vos te vas, yo me muero? Mi amor, yo sé que... ¡Soltame, soltame! Disculpen por todo lo que pasó. Vamos, Gastón. Adiós, hermano. Adiós. Vivi, no te pongas así. Vamos al escritorio y hablamos tranquilas, ¿sí? No, vos no entendés. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Mi vida... Tranquila, mi amor. Te hago un testito y hablamos. Yo no quiero saber nada con ustedes ni con nadie. En serio, no. A mí no me van a sacar nada más, por favor. Le prometo... que hasta ahora fui un angelito comparado con la vale que voy a hacer. No... Yo no me voy a hacer. Ya no te voy a hacer. Yo no le voy a hacer. Tú no me va a hacer.